Fui uno de los dirigentes de la Cruzada Civilista Nacional que luchó en las calles contra la dictadura militar para recuperar nuestra democracia. Creo y defiendo las manifestaciones en las que un país se une para luchar por lo que es justo. Respeto a los gremios que luchan verdaderamente en favor de la educación de calidad sin fines políticos. No dejen que expresiones sin malas intenciones desvíen la atención de lo verdaderamente importante, la salud, la educación, el empleo y el bienestar de todo un pueblo. En mi campaña hicieron muchas cosas sucias contra mí, todo para hacerme quedar como un hombre que estaba en contra del pueblo. Pero lo que querían era que el cambio no te llegara a ti. Ahora están haciendo lo mismo contra Mulino. Vienen con fuerza, pero no lo lograrán porque él y yo estamos enfocados a que regrese el Chen Chen que te dimos y ellos te quitaron. Por más que nos ataquen, vamos a ganar. Y llevaremos mucho más Chen Chen para todos los panameños.